Y de nuevo la número uno banda Jerez Chiquita linda, chiquita hermosa Te voy a dar un consejo Si tu marido es celoso dale al caldo de cangrejo Pa' ver si con lo caliente Se le quita el open Arricóndamela pa' arriba Arricóndamela pa' abajo Arricóndamela pa' arriba Arricóndamela pa' abajo Arricóndamela vida mía Arricóndamela si pa' abajo Arricóndamela si pa' abajo ¡Ese le va a decir su amigo! Pa' un lado, pa' el otro Oye mujer lo que te digo No pienses que soy grosero Una güera americana se sentó en un hormiguero Las hormigas condenadas Se cambiaron de agujero Arricóndamela pa' arriba Arricóndamela pa' abajo Arricóndamela para arriba Arricóndamela pa' abajo Arricóndamela vida mía Arricóndamela si pa' abajo Arricóndamela vida mía Arricóndamela si pa' abajo Mujer, yo sé que eres casada Eso no me importa nada Si nos mira a tu marido, te haces la disimulada Pero si se pone necio Arricótamela para arriba, arricótamela para abajo Arricótamela, vida mía, arricótamela así para abajo Arricótamela, vida mía, arricótamela así para abajo Ay, chiquitita del alma Te voy a dar un arete Si tu marido es celoso, dale caldo de cuatete A ver si con lo caliente Arricótamela para arriba, arricótamela para abajo Arricótamela para arriba, arricótamela para abajo Arricóname la vida mía, arricóname la así pa' abajo Arricóname la vida mía, arricóname la así pa' abajo